Ir al cine con la comodidad de una proyección privada, con opción a comida y champán. Si necesita otra bebida durante la película, si quiere más comida, si quiere algo, pulse el interruptor. Está para eso. Si quiere mantas y almohadas, pídaselas al camarero. Estamos en los cines clase oro, ejemplo de una tendencia al alza en Estados Unidos, las salas de lujo. Nada más entrar, los espectadores reciben cócteles o refrescos. Una vez que están cómodamente sentados en los 40 lugares de la sala, los camareros les sirven comidas especiales. Juntamos todas las cosas buenas de ir al cine y las mejoramos combinando la mezcla de la buena comida y la buena bebida, como cócteles, vino o cerveza. No tenemos anuncios ni distracciones, solo una buena salida. El concepto del cine de lujo fue importado de Australia y está en auge en las principales ciudades estadounidenses. El público parece encantado con la novedad. Podría acostumbrarme a esto. No tienes cerca a niños gritando y tirando palomitas. Es fantástico, lo pasé muy bien. Por supuesto, la entrada no es barata. Cada persona puede gastar entre 30 y 100 dólares para disfrutar de una velada de cine de lujo.